Arriba parias de la tierra, empieva el italiano. Atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añitos, lesiones clava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy, todo antes de ser. Arribémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arribémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Y en dioses, reyes y tribunos, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Para hacer que el tirano caiga, que al mundo esclavo libera. Soclemos la potente fragua, que al hombre nuevo ha de fortar. Arribémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arribémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arribémonos todos en la lucha final. Arribémonos todos en la lucha final. Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad le iría de ser, no más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. Arruquémonos todos en la lucha final, el fénero humano que está internacional. Arruquémonos todos en la lucha final, el fénero humano que está internacional.